Sí, estaría a favor, parece una manera de subir rápidamente a Ciudad de Cultura que es un poco engorroso en otros aspectos. Yo creo que sí que es una buena opción, porque de hecho voy a venir a un congreso la semana que viene aquí en Santiago y tengo que ir a la Ciudad de Cultura y es un poco lioso coger el autobús, encontrar la ruta y pasa solo cada hora, entonces sí, creo que es buena idea. A favor, siempre que sea mejorar todo, pues sí, a favor. Lo que se le pueda aportar a la ciudadanía para mejorarlo, yo creo que bien, sí. No tiene buena... está en una ubicación un poco alejada y entonces, pues no sé, todo facilitar y para que la gente vaya y que pueda bajar y tal, yo lo veo bien, vamos. Estoy a favor porque el biblioteca de la Ciudad de Cultura es bastante grande para estudiar y sobre todo para los estudiantes nos viene muy bien, aunque también se puede ir por bus, pero bueno, poniendo un teleférico, perdón, también se podría llegar. ¿Estaría a favor? Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque siempre es un beneficio para todos.